Hola que tal, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta transmisión y bueno mi nombre es Rafael Corral y trabajo en el estudio Rafael Corral 505 y el día de hoy les voy a compartir una noticia el cual estoy muy 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 contento y bueno finalmente ya tenemos las propuestas para este otoño invierno 2021 y yo creo que muchos de nosotros o cuantos de ustedes nos ha pasado que de momento queremos pintarnos el cabello y no sabemos que viene, que me queda, que no me queda, cual sería una buena opción o cual no sería la opción apta para mi entonces obviamente cuando tu te acercas a los expertos definitivamente tu vas a tener un resultado increíble ya que particularmente nosotros nos capacitamos muchísimo, hoy en día digamos todo es virtual así como ahorita yo compartirles a ustedes entonces también nuestra educación es virtual, esperemos que todo esto para todo el mundo mejore como lo hacíamos previo a la pandemia y bueno para este otoño invierno existe una tendencia muy inspirada totalmente noventera en esta transmisión les voy a hablar justo y específicamente acerca digamos de color de cabello ya que es una de mis grandes fortalezas pero también en algún momento ya que me llevó algunos días el poder preparar estos diseños que yo tengo para ustedes entonces espero que les agrade y bueno dentro de todas mis investigaciones la propuesta o la tendencia viene totalmente noventera el cual está como increíble ya que a final de cuentas cada década va marcando un comportamiento cuando se retoma las inspiraciones definitivamente nos pasa que se reafinan o se tropicalizan, aterrizan a los escenarios o tiempos en los cuales vivimos en este momento pues hablamos del tiempo actual y bueno una que considero que va a ser como una tendencia totalmente clásica y una de las más vendidas ya que también nosotros tenemos que aterrizar o plasmar en ustedes el como vamos a construir su imagen y hay como comportamientos acerca de como consumimos nuestro look o nuestra imagen y nuestra identidad, nuestra personalidad y nosotros nos encargamos de poder desarrollar esa parte entonces una de las primeras que me encanta se llama Baby Blonde totalmente es Redken donde tú, bueno obviamente Redken tiene este así como frase donde tú puedes aprender más, ganar más y vivir mucho mejor totalmente muy de acuerdo ya que el tiempo que tuve con esa gran empresa definitivamente mi vida como profesional, incluso como mentor realmente cambió mi vida, el cual extraño y agradezco entonces Baby Blonde, de qué se trata o qué hace o por qué literalmente lo que se busca es así como muchos de ustedes o muchos de nosotros cuando nosotros somos niños, si se dan cuenta tenemos a lo mejor una caída de cabello y el cabello es como, tiene que ser como si fueran rayitos o baby lights y van apareciendo de manera como muy sutil, como de más oscuro a más claro a medida de que el cabello vaya creciendo justamente en el banner, aquí tengo un ejemplo lo voy a acercar un poco para que ustedes lo puedan apreciar y si ustedes analizan el diseño de color tiene muchas baby lights y se va aclarando, se va aclarando y es una de las tendencias donde nosotros considero que va a ser una de las más vendidas además nosotros trabajamos solo mediante principios entonces vamos a tener principios de forma, principios de visajismo principios de color, tenemos la responsabilidad hoy en día de cuidar el cabello rubio entonces gracias a toda la ciencia, moda e innovación que esta marca provee para nosotros los profesionales definitivamente ustedes como consumidores se pueden sentir de lo mejor y muy seguros ya que el cabello va a quedar intacto y además nosotros con nuestro conocimiento les vamos a compartir pasos a seguir para que ustedes puedan cuidar su cabello y tengan ese cabello hermoso y con un resultado como tal ahora en un maniquí les voy a mostrar alguna como propuesta independientemente de cómo ustedes lo pueden ver aquí tengo una que yo mismo realicé voy a bajar un poquito mi lámpara para que ustedes puedan verlo aquí está, en esta espero que se pueda apreciar de lo mejor en esta literalmente tiene todos los baby blondes además en adicional hice un efecto como de couturing para hacer una apariencia como que la cara es un poco más afinada yo lo peiné de una manera más clásica entonces pueden ver, utilicé colores perla, los Shades CQ 08P y los 09P y utilicé una base 07T para la parte D y obviamente previamente yo decolore el maniquí global llegando a un nivel 8 de declaración para poder lograr ese efecto entonces vean el efecto de totalmente frío fue mi decisión, no quiere decir que todas las personas vayan a quedar como cual cabe mencionar que nosotros mismos como expertos y como profesionales vamos a aterrizarles cada uno de los colores y el diseño que ustedes puedan tener entonces pueden ver, lo voy a voltear para que vean que hermoso difuminado pueden tener entonces imagínate que a lo mejor te haces un chignón o un chongo ¿sabe? que hermoso y este maniquí lo he procesado tantas veces y si ustedes lo ven, gracias a todos los productos, toda la ciencia, toda la tecnología y toda la innovación de lo que nosotros utilizamos el cabello se ve y se siente literalmente increíble entonces es exactamente este aterrizado, diseñado como a mi me inspiró el maniquí el cual espero que les guste esa es una de las propuestas Baby Blonde y bueno, les voy a hablar acerca de otra particularmente nosotros en donde vivimos somos el único salón totalmente oficial, expertos en rizos he tomado ciertas certificaciones para poder lograr entonces diseñé una propuesta para rizadas el cual, digamos, menciono el porqué algunas personas rizadas saben que cuando nosotros hacemos procesos químicos entonces el cabello tiende a perder propiedades para nosotros es muy importante mantenerlo y a veces, aún así, el cabello al no tener proteína porque es parte de lo que se pierde cuando se hace un proceso global el cabello si no es cuidado en casa de una manera muy necesaria entonces el cabello va a tener un comportamiento consecuente esta tendencia que me encanta totalmente para rizadas incluso mi maniquí es rizada lo único que yo me inspiré es en una técnica de Couturing Couturing literalmente está basado en principios de visajismo para todos aquellos que desconozcamos qué es el visajismo el visajismo es la ciencia que estudia las formas entonces yo lo que hago es totalmente busco la forma de mi clienta en este caso del maniquí quizás voy a analizar el tamaño de cara, frente, forma a dónde llega mi punto más alto dónde va a tener la nuca y todo eso y sobre eso yo analizo o analizamos cómo es que el cabello va a verse mejor a una caída natural acorde a la forma o el recurso que cada uno de nosotros como seres humanos tengamos entonces en este Couturing yo únicamente di puntos de luz yo escogí los colores obviamente no quiere decir que todos vayan a ser tal cual porque al final de cuentas cada uno de nosotros tenemos gustos diferentes una y además necesidades diferentes que nosotros con nuestro conocimiento vamos a complementar entonces esta puede ser una técnica que posiblemente todas las rizadas y a lo mejor tú buscas otros colores a lo mejor quieras hacer un rubio, un beige o un dorado, un cálido quizás lo necesites cobre o a lo mejor quisieras tener un rubio entonces nosotros te aterrizamos todo eso cabe mencionar que tenemos algo para las personas rizadas ya que nuestro auge en personas rizadas va como muy allá entonces espero que les pueda agradar y esta está basada en principios de visajismo que es la ciencia que estudia las formas entonces nosotros lo vamos a aterrizar en ustedes les voy a compartir otra para esta que me encanta es literalmente lo que yo les venía mencionando acerca de cómo digamos la moda va a ir cambiando o regresando esta se llama Bicolor Toning que es un color o una coloración tonificada en dos colores entonces particularmente yo como creador les comparto cómo se realizó y obviamente con ayuda de todo el equipo de trabajo de este estudio yo hice digamos un couturing en todo el entorno o el perímetro del cabello elegí un color Silvitz el cual combine con algo otro color para los que no sepan que es un Silvitz es un color que Redken tiene el cual tiene una capacidad de pigmentar fantasía de manera como ustedes pueden ver muy vibrante y muy inspirador esa es una como propuesta o efecto de color que nosotros realizamos pero al igual se puede aterrizar de alguna manera a lo mejor si tú quieres que ustedes van a ver algunos otros maniquis quizás tú quieres otro color de base o te queda otro o tu posibilidad de mantenimiento sea otro o a lo mejor tú quieres mantener tu color natural y únicamente quieres el mechón y a lo mejor el mechón o el color tú lo quieres hacer de alguna otra manera y ve que hermoso queda y que hermoso cae y bueno esa es otra inspirada en lo que es el Bicolor Toning el cual estoy muy seguro que les va a agradar tengo otra esta me encanta porque hice la prueba por falta de maniquis yo la verdad soy muy honesto entonces en un lado hice el como se puede apreciar en un color más cálido y en un color más frío este totalmente es un Couturing al igual apliqué color Perla combinado con T o sea digamos con los 07T y un 09P de Shades CQ para color global y aquí apliqué un 01 que se llama Onits que también es de Shades CQ que nosotros tenemos afortunadamente la mejor coloración del mundo espero en estos días transmitirles y explicarles al detalle porque nosotros con Shades CQ que es la coloración que trabajamos en este salón de belleza somos capaces de tener y desarrollar la mejor coloración del mundo y bueno y ve que hermoso entonces aquí terminó haciéndose un difuminado como tipo blue black como tipo negro azulado y le hice un Couturing en la parte frontal y únicamente dos tonos y este también está inspirado en la tendencia noventera que se llama By Color o B-Color Tuning que yo mismo las nombré ya que nosotros mismos como equipo de trabajo los creamos y estoy muy seguro que a muchos de ustedes les está gustando al igual si alguien tiene dudas comentarios sugerencias siempre súper bienvenidas y bueno esta es otra llevamos una, dos, tres cuatro les voy a compartir esta otra que al igual se realizó con la coloración de Shades CQ nosotros decoloramos con un decolorante de Red King en crema que se llama Blue Nicene entonces después aplicamos un 07CC de Shades CQ y en la parte de aquí aplicamos un 09B B de Burro entonces este es el resultado únicamente hicimos nosotros digamos realizamos un color global posteriormente decidimos de qué lado nuestra clienta le gusta peinarse y obviamente a lo mejor opinamos que ella le gustaba de este lado y ve que hermoso color ahora al momento de aterrizarlo al final de cuentas todo inspira a todo y en esta frase está como muy cómoda todo inspira a todo entonces al momento de que yo por ejemplo veo a mi consumidor me inspira y posiblemente la persona ya tenga ideas quizás no vaya a ser tan tangible o no vaya a querer a lo mejor ella quiere dejarse su color global únicamente aclararse acá o aclararse en la parte de abajo o en algún otro lado y esta es la otra propuesta y bueno también cabe mencionar que en cuestión de cuidado nosotros en el salón contamos con todo lo que ustedes necesitan para poder sentirse seguros durante el proceso químico todos nuestros productos digamos vienen de una empresa de una excelente calidad nosotros como inspiradores como estilistas y como creadores vamos a transmitir todo para ustedes para que ustedes tengan una mejor experiencia para mi el estilismo fuera de cortar y pintar el cabello entre algunos otros definitivamente lo hago con la idea de que el cliente el consumidor la consumidora se lleve una mejor experiencia y para mi el construir una imagen de toda esa gente que va caminando créanme que es algo único y una experiencia que yo pienso que como ser humano te llevas al todo de todo y bueno eso ha sido todo nada más les luzco de nuevo las maniquís baby blonde baby blonde tenemos el bi-color toning tenemos otro bi-color toning y tenemos propuestas para las rizadas nosotros somos un salón literalmente con mucha audiencia o con muchos consumidores rizadas incluso muchas personas viajan desde muy lejos para que nosotros los atendamos y tenemos esta otra que está hecha con city beats con la combinación y obviamente bajo todo el expertise y todos los errores para poder desarrollarme como tal yo agradezco todo esto y bueno muchísimas gracias gracias a todos los que se conectaron ojalá me ayudaran a compartir gracias a todos los que me pusieron manitas corazoncitos y otros mil bendiciones estamos para servirles si necesitan alguna cita a las personas que vivan acá porque también hay gente de otros lugares nos pueden mandar un inbox o comunicarse al 244-444-564-27 mil bendiciones y hasta luego espero que les haya gustado que les haya gustado